Álvaro, el equipo de intrusos nos concedió unas imágenes que nos parecen relevantes para discutir de esto, donde Lucho Jara se refirió al tema y da la sensación que, de cierta manera, también se refiere al caso Sangüesa, ¿no? Mira. A mí el año pasado, sabiendo que me iban a pifiar porque se concertó y se me culpó por el despido de una persona del mucho gusto, yo no tomo ese tipo de decisiones, y me la banqué solito. A mí me sugirieron no ir a recibir la pifia, y yo fui. Si no hubiese ido, hubiese sido un cobarde. Si no hubiese ido, hubiese quedado como un cobarde. Fue pecho a las balas esa noche Lucho Jara, hay que decirlo, porque la pifiadera fue importante, estamos hablando del año pasado, y él se paró ahí, dijo lo que quería decir, agradeció, alzó el copio de oro y se retiró. Yo no estoy de acuerdo con Lucho Jara cuando dice que esto se maquinó. No sé a qué se refiere, y lo volvió a repetir ahora. Aquí no se ha maquinado nada en contra de él. Lo que recibió fue y nació por parte de la gente. La verdad que yo, este capítulo ya me tiene como medio aburrido, Ignacio, de verdad. Hace rato que bajé la cortina respecto a este capítulo, porque la gente después vuelve a decirte en las redes sociales, yo soy muy Twitter, sé que el Twitter es muy agresivo. Es que esto revivió Álvaro en la guía hace poquitos días, ese es el tema, y llama la atención que haya pasado todo un año y se esté recordando el tema que te involucra, es justo que tú salías. Yo no concuerdo con Jara en cuanto a que dice que se maquinó. Él es el patrón de fondo en Mucho Gusto, hijo, perdona que te lo diga. Decide en muchas cosas. Está el productor ejecutivo y también está la opinión de él. Entonces, que no venga así, nada. Yo creo que estuvo mal el equipo de Mucho Gusto y debió haber ido a recibir el premio. Y esto de la maquinación, que lo escucho por segunda vez, no sé de dónde sale. De su imaginación, yo creo. ¿No crees que fue una maquinación en el sentido, para entender las palabras de Lucho Jara, en el sentido de que el guión, el guión de la noche, lo llevó a que sucediera aquello? Es decir, premio mejor notero. Sale Sangüesa, despedido del matinal, celebra en un momento complejo, lo sabíamos. La gente te aplaude, te da su cariño. Acto seguido, mejor matinal, o no sé qué hubo entre medio. Mejor matinal, mejor animador. Mejor matinal, Sangüesa, mejor animador. Exacto. Así fue. Hubo un guión que empuja a la situación aquello. Pero la cuarta... ¿Se referirá a eso, Lucho Jara? Puede ser, no sé, no ha sido claro en eso. Pero la cuarta puede hacer lo que quiera, el show es de ellos. Y yo creo que si le pueden sacar más punta en lápiz, es así. Incluso yo pensé que la cuarta, en esa oportunidad, yo lo había dicho, pensé que me iba a bajar de la candidatura porque había quedado fuera de programa. Yo quedé sin programa durante un mes, ¿cachai? Y seguí haciendo mi campaña, entre comillas, a través de las redes sociales. Pensé que la cuarta me iba a bajar porque, oye, el periodista que está nominado no tiene programa. Era como una cosa contradictoria. Entonces, bueno, la cuarta mantuvo la candidatura y sucedió lo que sucedió. Pero, bueno, para mí es un tema pasado, en realidad. Yo estuve viéndolo el viernes y todavía lo siguen pifeando. Y lo pifearon en Temuco todavía, en Valdivia. ¿Qué me decís tú, Álvaro, respecto de esta figura? Que tú me dices, Lucho es el patrón de fondo ahí en el matinal. Sí. Es decir, ¿que él toma gran parte de las decisiones? Sí, se le consultan, obviamente. Se le consultan. Aquí no... Lo macro son cinco horas de programa. Lo macro, el show, el baile... Eso lo realiza Pablete. Pero Lucho Jara tiene voz dentro del programa. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque hoy en día da la sensación que es muy difícil, la televisión ha cambiado. Es muy difícil que el que está en este lugar, el conductor de un programa, tome la decisión de que un panelista se vaya, que un notero deje de trabajar. Entonces, cuando tú me dices patrón de fondo, me la dejas ahí como boteando, ¿no? Es decir, cuando se le achaca a Lucho Jara en esa pifiadera como que él te hubiese echado del programa, ¿qué es lo que me querís decir cuando él es patrón de fondo? No, que toma decisiones dentro del programa. No estoy diciendo que él haya tomado la decisión para que me despidieran. Yo pienso, muy internamente... Tiene esa potestad. ...que a lo mejor tuvo incidencia, pero no fue el de la decisión principal. Yo creo que el de la decisión principal fue Pablete. Fue Pablete. Y nada, uno cuando... Que el jefe, digamos. Que el jefe. Cuando uno lo despide, uno pide mayores explicaciones. Entra como en un momento de golpe. Y nada, te parás y te vas y nada más. Y sucedió así. A mí me despidió un editor y el productor general. Pablete estaba de vacaciones. Fueron días de feriado. Me despidieron un 28 de octubre. Después justo coincidió un 1 de noviembre feriado. Y pasaron cuatro días desde que me despiden hasta que ellos vuelven al aire. Y nada. No es fácil. No es fácil digerir esa situación en un programa donde te sentís tan identificado. Donde te ganaste un espacio. No te hacías la pega en definitiva. Porque uno puede ser criticado por hacer la pega bien, por hacer la pega mal. Pero tú tratabas de hacer bien tu pega. Yo por lo menos trataba de hacer bien mi pega. Iba a trabajar todos los días. Llegaba a un cuarto para las 7 de la mañana al canal. Y partía mis móviles. Y andaba 7 horas arriba de la van. Y dándole, generando, tratando de...